La hípica granadina se efectúa el tercer domingo del mes de agosto, actividad que atrae a un sinnúmero de personas. ¿Qué le parece el ambiente aquí en Granada? Muy, muy bien, muy relajado. Gracias a Dios. Afuera lo de tres. Primera vez que estamos en Granada y veo. ¿Qué le parece el ambiente? ¿Qué le parece el ambiente? Súper, súper, lindísimo. Me encanta. Divertido, ilusionante, todo el mundo está muy expectante de que lleguen los caballos. Todos los niños encantados, es muy bonito de ver. Montados llegan de todas partes del país para exhibir sus mejores equinos. El país pica está buenísimo, hay más de mil caballos. Excelente, excelente, la organización. Felicito a la alcaldía por haber hecho una organización excelente. Somos de aquí de Granada, somos de Zacateligüe y usted sabe que este es el ambiente de Granada, lo mejor de Granada. La actividad se desarrolla en un trabajo articulado de la alcaldía, la empresa privada y asociaciones de caballistas. Y sobre todo ver la respuesta de este pueblo que se siente agradecido por la forma como lo estamos desarrollando, como lo estamos tratando. Así es que estamos contentos las familias, el dinamismo económico que se está moviendo aquí. Más de mil doscientos montados tenemos aquí en la isla de Granada. Soy Luis Rocha González, en Crónica de N8.